¡Hola! Bienvenido a nuestra nueva Masterclass de Fallout 76. Yo soy Francesco y el día de hoy te traigo una clase dedicada a la subida de nivel rápido. Y te tengo unos consejos muy buenos para que tu personaje se vaya fortaleciendo junto al equipo que carga. ¡Vamos a comenzar! En Fallout 76, como en todos los RPG, la progresión del personaje es el punto principal del juego. Así que sin más, aquí te van algunos consejos. Alcanzar el nivel 25 en Fallout 76 es muy importante, porque es el nivel requerido para usar la máquina que te permite redistribuir tus puntos de atributo y perks. Y así podrás comenzar a configurar tu personaje para fines específicos. Ahora contarás con dos casillas de configuración, pero puedes adquirir más si te gastas algunos átomos. Al inicio te recomiendo que tengas una configuración más o menos fija que se centre en una mayor obtención de puntos de experiencia, con lo que subirás más rápidamente. Y otra que se centre en la capacidad de carga y obtención de recursos, ya que estos nunca están de más. Vamos a profundizar un poco con este consejo y a ver de qué tratan estas dos configuraciones. Primero la centrada en obtención de experiencia. Aquí vas a querer sí o sí la carta de carisma inspirador. Y en el nivel 3. Y la mayoría de tus puntos de atributo asignados a la inteligencia, en donde puedes priorizar opciones de cartas como primeros auxilios y farmacia, que te darán una buena ayuda para sobrevivir en el yermo. También armero y blindaje son grandes opciones para que vayas explotando el crafteo al máximo. No te preocupes que ya te hablaré de esto más adelante en detalle. También no estaría mal considerar salvar algunos puntos que meter en agilidad y adquirir maratonista. Veamos ahora la configuración centrada en la capacidad. El objetivo es que hagas lo más eficiente posible la obtención de recursos y objetos de tus exploraciones. Aquí también te recomiendo tener inspirador en un buen nivel. Y una carta de carisma muy buena es negociación experta. No te olvides de chatarrero tampoco. También vas a prestar atención a la fuerza, ya que la carta rata de carga es esencial al igual que fortachón. Y por último, maratonista. También es bastante importante. Vas a ir teniendo muchos más puntos que podrás combinar, así que aprovechalos y ve asignándolos de acuerdo a tu estilo de juego. Dicho todo esto, vamos por otros consejos para incrementar tu ritmo de subida de nivel. En cuanto te conectes al juego, siempre únete a un equipo informal, y de preferencia que tenga varios miembros, ya que de esta forma vas a activar la bonificación que te brinda Inspirador. Y por cada miembro del equipo vas a recibir también un busteo a la inteligencia, que como ya hemos dicho, es un atributo que aumenta la ganancia de experiencia de manera general. Otro consejo es que siempre estés atento a los eventos públicos, y que no se te olvide unirte a ellos. No importa que sean superiores a tu nivel, tú solo ve, ya que la experiencia y el looteo por conseguir son enormes. Y también es muy común que se abran loncheras durante estos eventos, y los beneficios de estas se aplican a todos los jugadores que se encuentren cerca. Y de más está decir que son grandísimos. De entrada, un 25% de experiencia que puede alcanzar hasta un 100% más durante una hora. De verdad, no te quieres perder este tipo de cosas. Y un último consejo bajo la línea de la experiencia, aprovecha los bufeos. Cuando duermes, si esperas alrededor de unos 30 segundos, verás en pantalla que se ha activado el efecto de descansado, que te otorgará 5% más de experiencia durante dos horas. También hay distintos objetos que te ayudan, y alimentos que otorgan beneficios tanto a la inteligencia, como al incremento porcentual de la experiencia. Deja que te mencione algunos. Jugo de arándanos u objetos de ayuda como los metans, que te darán inteligencia por una cantidad de tiempo determinada. Un recordatorio rápido sobre los efectos. Puedes revisar a detalle el beneficio que se te está brindando, y el tiempo restante del mismo en tu pitboy. Ahora prueba a combinar los tips que te acabo de mencionar, y el aumento de tu ganancia de experiencia va a estar por los cielos. Así que subirás de nivel muy muy rápido. Otro consejo más y fundamental en este juego. Recoge constantemente chatarra. A lo largo del mundo vas a encontrar muchas mesas de trabajo, y en todas puedes desmantelar para obtener recursos. Estos pesan menos que la chatarra, y tendrás que hacer por lo tanto menos viajes a una caja de botín para guardar. Créeme que los materiales nunca son suficientes, y vas a querer tener muchos a tu disposición. Y hablando de recursos, una recomendación que te tengo es que establezcas tu primer camp cerca del campamento de la supervisora, ya que este cuenta con distintas mesas de trabajo, cajas de botín y cama. Tendrás todo lo esencial y completamente gratis. O si estás dispuesto a gastar un poquito más de recursos, puedes establecer un campamento básico, con mesas de armas, armadura y una cama, cerca de la estación de trenes de Morgantown, ya que aquí podrás vender algunos objetos para ir ganando unas cuantas tapas extra, y muy cerca tendrás el aeropuerto, el depósito de trenes y el mismo asentamiento de Morgantown, que son locaciones bastante farmeables. Y ahora, ¿qué harás con esos recursos que tienes acumulados? Pues está claro, usarlos en armas y armaduras. Aquí te van algunos consejos que te ayudarán en este trecho de tu camino. Antes que nada, te cuento qué cartas son esenciales para estos crafteos. Blindaje y armero. Y si seguiste mi recomendación de tomar Morgantown, como una zona de farmeo constante, vas a tener acceso seguro a un arma que, en mi opinión, es muy buena para los niveles entre los que seguramente te encuentres. Se trata de la escopeta de corredera. Tiene buen daño, tiene bastantes opciones de modificaciones, es básicamente ideal. Te recomiendo que vayas desmantelando las primeras que recojas, para que así puedas ir desbloqueando sus modificaciones. Sobre todo, mantente atento a armazón endurecido, ya que aumenta el daño considerablemente. Y un consejo rápido. Cada tanto ve recogiendo, modificando y manteniendo en óptimas condiciones una escopeta de mejor nivel. No vas a querer estar usando una de nivel 5 contra enemigos de nivel 15. Ya lo intenté y el resultado no es bonito. Ahora, una recomendación en cuanto a la armadura. En este punto del juego, seguramente solo tienes el plano para fabricar armaduras de cuero. Pero no te preocupes, vas a estar perfectamente bien con este set. Y vas a encontrar los materiales necesarios para hacerla muy fácil. Solo recuerda ir fabricando un set de mayor calidad cada 5 o 10 niveles. Dependiendo de cómo sientas la dificultad. Y ya que estás en este banco de trabajo, considera fabricarte también una mochila con mayor capacidad. Que vamos, poder llevar más cosas durante tus viajes nunca está de más. Y un recordatorio rápido. Para aprender un plano debes leerlo. Así que no olvides dar una checada de vez en cuando a tu pitboy, bajo objetos y notas. Para que puedas aprender todos esos planos que has acumulado. Dedícale un buen tiempo y estudia a profundidad el crafteo en Fallout 76. Vale muchísimo la pena. Y si te gusta la construcción y la supervivencia como a mí, en serio que lo vas a disfrutar. Hablando de armaduras. Por supuesto tenemos que detenernos un poco a hablar de las servoarmaduras o power armors. Estas ofrecen una protección enorme contra todo tipo de daño, incluido la radiación. Te explico rápidamente cómo funcionan. Se trata de un chasis al cual puedes equiparle 6 partes de blindaje extra. Torso, casco y las otras 4 extremidades. La servoarmadura se guarda en tu inventario. Y puedes desplegarla en el momento que desees para entrar en ella. Eso sí, ten en cuenta que son bastante pesadas. Y para que funcionen, necesitas núcleos de fusión. Todas las modificaciones y mejoras de este tipo de objetos, se realizan en la estación de servoarmaduras. Si bien están pensadas para jugadores de mayor nivel al que nos encontramos, sé que seguramente ya quieres tener una en tus manos. No te culpas de las primeras cosas que yo siempre busco cuando inicio con un nuevo personaje. Así que aprovechando que nos encontramos en el área de Morgantown, te diré dónde puedes encontrar una muy temprano en el juego. Primero, dirígete a la estación de trenes y busca el vagón militar que está entre los dos almacenes. Dentro de este encontrarás un chasis que probablemente ya tenga incluida un par de piezas que seguramente son de un nivel superior, así que no vas a poder equiparlas. Al menos por ahora. Pero sin ningún problema podrás usar el chasis ya que no tiene un nivel mínimo requerido. Mi recomendación es que por el momento guardes tu nueva adquisición en la caja de botín, ya que en este punto prácticamente no vas a tener núcleos de fusión para mantener la operativa, aparte de que realmente no necesitas tanta protección aún. Pero es bueno que sepas algo sobre este tipo de objetos y ya cuentes con un chasis y unas cuantas piezas, porque al ritmo que vamos avanzando con esta Masterclass, vas a estar dentro de una servo armadura mucho más rápido de lo que te imaginas. Bien, con los consejos que hemos visto en esta clase estoy seguro de que vas a estar subiendo de nivel como un rayo, además de estar reforzando los conocimientos del juego de manera muy eficaz y profunda. Nuestro camino hacia Atlantic City se está viendo cada vez más cercano, y te voy adelantando que en nuestra próxima clase, vamos a revisar varias novedades que nos trajo la temporada 15 dentro de Apalachia. Así que no te la puedes perder. Fallout 76 está disponible para consolas Xbox One, Serie X y S y PC. También está disponible en el catálogo de Game Pass. Si no te quieres perder en nada sobre Game Pass, suscríbete a este canal de Xbox y mantente alerta para descubrir nuestra próxima clase. Yo soy Francesco y nos vemos en el siguiente episodio de Xbox Masterclass.